Núcleo Eléctrica, una empresa dedicada a producir energía segura y eficiente en las centrales nucleares Embalse, Atucha 1 y Atucha 2. Núcleo Eléctrica, energía para crecer. Todo es posible juntos. Ministerio de Energía y Minería, Presidencia de la Nación. Queríamos agradecer a los representantes de la empresa Techin por su programa de donaciones a las instituciones educativas y agradecerles especialmente porque hemos sido, de alguna manera, bendecidos por esta adjudicación de este importante monto para comprar esta máquina que es de última generación. Hasta hoy día, nuestros ingenieros mecánicos que entraban a la industria metalmecánica se encontraban con este tipo de equipos de última generación y lo veían como una caja negra, tal vez difícil de entender, si no se analiza y no se estudia a fondo con cursos específicos y materias de posgrado dedicadas a este tipo de tecnologías. A partir del año próximo, 2019, tenemos planeado poner en marcha una materia lectiva del último año de ingeniería mecánica que también pueden acceder personal recibido, en la cual a lo largo de todo el año se aborda toda la temática, que es una temática muy específica de alta complejidad, lo que no significa solamente el manejo técnico de la máquina, sino todo el entorno que rodea a la ingeniería de fabricación con equipos de esta tecnología. ¿Está operativo ya el equipo? El equipo está operativo, vamos a poder verlo ahora en marcha, un poquito ver en detalle las partes constitutivas. Y bueno, la placa que hemos entregado en este momento está hecha con el equipo, así que es un ejemplo de lo que puede hacer este tipo de equipo. Así que realmente es un gusto que este tipo de apoyo que nos dé este CHIN nos permita implementarnos mejor con más equipamiento y seguir avanzando en el camino que nos hemos comprometido. Recibimos más de 100 propuestas de distintas universidades y la UTN, Facultad Regional Delta, quedó seleccionada en el proyecto que presentó, un aporte que asciende a casi los 400.000 pesos para este equipamiento de control numérico y estamos muy contentos. Obviamente, como decía, fortaleciendo todo lo que es la matriz educativa de la región y dándole foco a la Universidad de Campana, que es la Delta, que queremos que siga creciendo en su propuesta, en sus laboratorios, y en la especialidad mecánica, que es una especialidad tan importante para una región industrial como la nuestra. Es muy importante consolidarse y reforzar la universidad local, como te decía, en esta especialidad mecánica, que lo que se encuentran hoy los estudiantes en este laboratorio no difiera de lo que encuentran cuando van a la industria. Esto es fundamental, no solo en empresas grandes como Tenari, sino en el caso de las pymes de la región que también lo necesitan.